Vamos a grabar. Está enfrentando la catástrofe más letal en toda la historia. El planeta entero de pronto ha cambiado. Estamos aquí para dar vida, alegría, mediante el arte más importante de todos los tiempos. La música. La música. Una de las almas más poderosas del universo entero que el ser dominante ha creado para darle razón y sentido a su existir. Estas valientes damas, llenas de gallantía y talento, están aquí para llenarte de fuerza y energía. Con pasión. Las morcellitas de oro. Las morcellitas de oro. Las morcellas de oro. Oaxaca, orgullosamente, hoy se menciona en grande. El suelo se hace en realidad con el primer tema grabado, distribuido por las plataformas digitales. Oventos provincianos. El mundo no es más tarde, no hace frío, no hace calor. Tema que les abre las puertas al éxito. Con más del millón de visitas, convirtiéndose en la gran novedad y la sensación del mundo artístico. Con más del millón de visitas, hizo la gran novedad y con más por lo que les acerca de los margilan principios. Es mi amor, es mi amor Es mi amor Es mi amor Es mi amor Hermosas mujeres Es mi amor Pero que No es mucho Puede ser Así hoy están aquí Tres hermanas de sangre y corazón valiente Llegan hasta este público para entregar todos sus éxitos Rey de Cetario, Angélica, Udi y Zitlali Tres hermanas de sangre y corazón valiente Dignas representantes de la música tradicional mexicana La belleza y el talento por fin salen a brillar Y son las dos benditas de oro Están y estarán contigo por siempre Las dos benditas de oro